Ramos Arispe recibirá con seguridad a miles de pacientes que acudirán a las comunidades rurales, a las presas y a los balnearios. Comentarte que estamos trabajando muy de cerca con el mano único, con las Direcciones de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a través también de la Secretaría del Ayuntamiento. Tenemos ya una serie de operativos que vamos a tener en las comunidades en donde más se congregan personas, principalmente en Las Encinas, en Acatita, Santo Domingo y en otros también ejidos y comunidades rurales, en donde tenemos la presencia tanto de gente del área urbana de Ramos Arispe como también de paisanos, mucha gente que es de esos lugares de origen y que aprovecha la temporada de Semana Santa precisamente para visitar. Vamos a estar también vigilando los dos cuerpos de agua que tiene el municipio y que reciben visitantes, que es precisamente la presa Palo Blanco y la presa El Tulillo, localizada cerca de Hipólito. Hemos estado y vamos a hacer algunos operativos por medio de Protección Civil y también vamos a estar obviamente en estos días sin descanso por parte de Seguridad Pública y de Protección Civil y Bomberos para también resguarrar las casas, las viviendas de las personas que salen de Ramos Arispe. Destacó que también se controlará la venta de alcohol para evitar accidentes. Y hemos pedido también a tanto a Seguridad Pública como a Protección Civil tener un cuidado especial en el tema del consumo de alcohol, principalmente en los balnearios que existen, porque luego por algún tema de exceso en el abuso de esta sustancia, pues bueno, hace que pueda tener un accidente. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.